Hola, bienvenidos a su canal Linux en casa. Hace unos días hice unas pruebas de instalación de la distribución Ubuntu 2004 y vi que trae un soporte aún en forma experimental del sistema de archivos ZFS. Aprovechando estos días estuve investigando y vi que el sistema operativo FreeBS tiene un muy buen soporte del sistema de archivos ZFS. Así que les presento mi pequeño portátil con procesador Intel Atom y con la instalación FreeBSD versión 12.1 a 32 bits. Foto de la lista por 12.1 a 32 bits. Foto de la instalación África del gran Hacienda de Juego. Foto de la mesa y con la instalación África del � No está totalmente configurado, pero ya cuenta con entorno gráfico, sonido e internet, al menos por puerto Ethernet o cable UTP. La configuración la hice siguiendo un video en inglés. Voy a ir a buscar FreeBSD en versión 12.1, después de esto. I've gotten a couple of requests for doing an installation video on FreeBSD, so as always, I'm going to take a step back and explain what FreeBSD is. It is a Unix-like operating system, and you can't call it, of course, a Unix because it isn't, and because Unix is the trademark. FreeBSD requirements always start here for the hardware requirements, if possible, or system, or the empty process. Y la documentación oficial de FreeBSD, la versión en inglés, pues la versión en español aún está desactualizada y algunos pasos no coinciden. No tengo el video de la instalación, pues la verdad no me tenía mucha fe. Siempre había intentado instalar FreeBSD, pero nunca había logrado configurar la interfaz gráfica. Este es un portátil de pruebas, así que volveré a reinstalarlo para mostrar el paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!